El hemorragio digestivo es desangrado, pero hay términos que ustedes deberían diferenciar, lo que es una hematemesis, lo que es una melena, lo que es una retorragia, lo que es una hematogesis. Hematemesis, hay que diferenciar la que es o sea una hematemesis que es propio del trato digestivo, porque eso puede diferenciarse con una hematogesis. La hematogesis, ¿como diferenciaría? ¿Hasta? La hematogesis. La hematogesis, que eran las burbujitas, ¿no? La burbujita es una hematogesis. ¿Por qué? ¿Porque qué es lo que pasa? A veces tiene un sangrado de bebidas respetores o de incutri, ¿no? Ya, entonces, si no hay mal de meses, su sangrado digestivo alto. ¿Cuál lo se considera alto cuando es bajo? El álbum de bebidas. El sistema hematogesis es de un grado alto. Pero no necesariamente, porque puede ser más bajo que el bote, o sea, depende de la velocidad. O sea, puede ser de bajo el álbum de 3, pero el biobote en el B, no necesariamente es. Ahora, milena es también de un sangrado digestivo alto. ¿Y por qué se hace de menos? ¿Cómo es la característica de las milenas? Son bregas. Son bregas. O sea, milucas, pastosas, ¿no? Entonces, son de digestivo alto, pero no necesariamente. Porque puede ser baja, que demore más tiempo, por ejemplo, está asociado a un hilo de nada, que es una estructura intestinal, que afina la roca, que puede ser bajo, ¿no? Y ya después, rectorrafia. Este, las heces que estén con brazos de sangre, o sea, no con filantes, ¿no? Lo que es la hematoquesia, que es una combinación entre lo que es milena y rectorrafia. Es de ambos hematoquesia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es? En la hematoquesia es de ambos. Milena tanto hematoquesia. ¿Pero cómo es? Va de ambos hematoquesia. Se me gusta así con rasgos de sangre. Rutilán. Rectorrafia no necesariamente es asociado a esa, a ese. Puede ser espontáneo. Claro. También hay. Eso no es el rojo delante. Rojo delante. Pero la hematoquesia es de ambos. Entonces, a ver, demore efectiva, alza. ¿Cuál es la causa más frecuente? Sí. La sucia. La búsqueda. ¿Y de la baja? Sí. Los demás son los diferentes. Los demás son los diferentes. Eso va a depender del grupo etario también. El grupo etario. Vamos a decir un diverticulo en un niñito de seis años, ¿no? Sí, señora. Está sangrando el gobierno que tiene un diverticulo, ¿no? De seis años. ¿Qué pensarías ahí? ¿De cuánto? O sea... Si es de seis años, si es un diverticulo, pero si es diverticulo de medio, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, que tengas un lactante... Violación. Ah. ¿Sospecharía de violación? Amén. Cuando es rojito, rojito, rojito. Claro. No, sí. No sé. Sí. Yo vi un paciente en las Mercedes. No. Perfecto. Pues decir, la niñita se quedaba, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Todo va a depender del grupo etario, ¿no? ¿Cuáles son más frecuentes? ¿Las altas o las altas? Altas. Ahí está. No, por favor. Bueno, la incidencia, el 50, el 150, pues, son las altas, 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 son las altas que se hacen. Por ejemplo, si les preguntan, ¿cuál es la hemorragia digestiva alta que causa mayor mortalidad? ¿Cuáles son? ¿Olas? Várices y sofás. ¿No? Por ejemplo, una hemorragia digestiva, ustedes, o sea, tienen una función vital, pero por el hecho mismo de que estén sembrando de frente con el par de su vía, su vía periferita. Pero ya claro, ustedes van a tomar nuevas funciones vitales, la potencia cardíaca, la caprición arterial, el estado de conciencia, también. Según eso, ustedes van a ver, este, eh, cómo es el estado hemodinámico, ¿no? Es un estado hemodinámico 1, 2, 3, 4, según el presentaje de perro. Los que ustedes tienen un estudio, germen, de que la hemorragia, acá en Perú, son más frecuentes de la hemorragia digestiva alta, en un 80%, y las bajas, que son un 20%. Ahora, de las cartas, la úlcera pérdica, en sí, entre las gastronomenales, es el 44%. Si hablamos, entre las gastronomenales, las más frecuentes son las gastronomenales, pero ¿cuáles son las que causan mayor sangrado? Esa también es, preguntas, características que vienen, después de la paréntesis esofágica. La gastropatía, pero sí, hemorragia, son por medicamentos generalmente, pero ¿los que más? Los hay. El malo y el hueso. ¿Ahora qué es el malo y el hueso? Gatos. Ya. ¿Por qué es ese desgardo? Pero si no, gatos esofágicos. Ya. ¿Pero por qué es ese desgardo? Claro, hay muchos hombitos que hacen tanta presión que los desgardo, pero el malo y el hueso, hay un sangrado, pero o sea, se desaparece simultáneamente, en ciertas horas. Ahora, de las tres horas comunes, la úlcera dodena, gástrica, varices, esofágica, malo y el hueso, y las tres horas comunes. Menos frecuentes, temblasias, esofagitis, lesión del hueso. ¿Hay alguna lesión del hueso? Del hueso. A ver, ¿qué es la lesión del hueso? Creo que... Ustedes llevan su piel milagro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... ¿No se acuerdan? No, 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 no. del estómago, del estómago que cuando hay esa lesión causa un sangrado bien profuso, es una malformación arterial de la pared sumuscular del estómago, de la lesión proximal, la lesión del hemocólico, sumus costes, las entasias vasculares que son más en pacientes adultos mayores, las más sobre los días hipertensivos contra agro. ¿Cuánto es la lesión que debe ser para considerar hipertensión mortal? ¿Segura? Eso es importante, miren, ¿cuándo se considera presión para que sea hipertensión mortal? ¿Cuándo se considera esa presión para que cause varices? Eso pasa. ¿Y cuándo de ellas para que cause hemorragias por varices? Esas son tres. ¿Varices ya? Sí, está bien. Para que sea hipertensión mortal es que sea mayor de seis. Para que cause varices es mayor de diez. Y para que cause hemorragias por varices es dos. Acuérdense, seis, diez, dos. A veces también, a veces uno se confunde. Si te hace vascula la cala, las varices gástricas, también pueden haber varices gástricas sin hipertensión mortal. Poco frecuentes, las hostilias aórtico-endéricas, hemofías. Hablando de ulceras, por estrés. Las ulceras de kushi y las ulceras de kurlo. Están bien con otras personas. Ya, bueno, las de kushi, ¿de cuáles son? De ACVs. De ACVs. Las de kurli, las de pacientes gran quemados. Ya. Por eso, por ese motivo, todo gran quemado, todo paciente que tiene acero, les dan su granitirina, pueden tener sus inhibidores de bombo. Ya. En un 80% se limitan y las variables asociadas al pobre cronóxico. Ya. Primero, el producto diagnóstico. O sea, que eso ya lo pueden deducir, ¿no? Un paciente adulto mayor, un anciano, es obvio, ¿no? En enfermedades comórbidas, que es en hipertensión arterial, la diabetes, una cirrosis, que tengan CHOI, la diabetes, una cirrosis, que es en la cirrosis, que es en la cirrosis. Cuando hay un buen incrementado de… A ver, ¿cuándo se considera el CHOI? En la cirrosis de menos de la cirrosis. ¿Solamente el cirrosis de interés, CHOI? No, que digo CHOI. No, CHOI en general. A ver, ¿cuándo? Todo el mecanismo de disopatolosis de mi CHOI es hipoperfusión tisular. ¿Es cierto? Después hay CHOI aligénico, polémico, del distributivo. El distributivo está el anafinártico, está el céntrico, después está el neurogénico, y había un CHOI constructivo también. Son cinco tipos de CHOI. Ya, entonces, si considera el CHOI, cuando a pesar de… O sea, a pesar de reponer líquidos, esa presión arterial no mejora. ¿Cuándo es refractario? Refractario es cuando dan inotrópicos. ¿Cuándo viene cuando no responde a la cirrosis? No. Una circunstancia en CHOI es cuando no responde a los líquidos, y el CHOI es refractario porque ya no responde a los inotrópicos. ¿Ya? ¿Cómo es esto en la hipotensión? El CHOI es cuando hay una hipotensión que no responde a la reposición de líquidos, y el CHOI es refractario cuando no responde a los inotrópicos. ¿No? Ya, era para preguntarle a los que les decís cuál es el CHOI 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 es el CHOI. ¿Meyor de? Veinte. 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 A ver, este, ¿te ahorita? ¿El otro, cuál es? No, está en la temperatura. ¿La temperatura, cuándo? No, es de treinta y ocho. Ah. No, es... No, es... Treinta y ocho, treinta y seis. ¿Mayor de ocho, treinta y seis? ¿Meyor de ocho, treinta y seis? ¿Meyor de ocho, treinta y seis? A ver, ¿de el huecito es cuándo es? Mayor de ocho, mil. Mayor de ocho, mil. Mayor de ocho, mil, mayor de ocho... No, no, no. Menor de cuatro mil, mayor de ocho, mil. ¿Tienes por ciento de vacunados? ¿O la presión de cero dos, cuánto? Treinta y dos. Treinta y dos. Ya. Y después, sexis es cuando hay, este, un cultivo, ¿no? Un foco, un infeccioso. Sexis severa se considera cuando hay disfunción orgánica. O sea, no solamente hipotensión, hay hipotensión, hay por ejemplo, compromiso renal, ¿cómo es? Que la creatinina en la U está aumentando, puede haber compromiso hepático, que las transaminantes están aumentando. ¿Cómo va a ser un compromiso? El lactato también, el ácido láctico, ¿hasta cuánto se va a ver más del ácido láctico? Vamos, se supone que eso lo ven en el ARA, en el ARA también se es del lactato. Hasta dos, hasta dos, hasta dos, hasta dos, hasta dos, entonces el ácido láctico, otro, ¿cuándo ven que hay compromiso pulmonar? Que aparte de la limpia, no, compromiso pulmonar, que aparte de la limpia se hace una biografía, a veces infiltrada, infiltrada. ¿Cómo ves este, neurológico? El trastorno del sensorio, ¿no? Y así va viendo, ¿no? Si va por un compromiso de órgano plato, ya se considera una sexis severa. Sancar los dedos en el más grande de los centímetros, hemorragia en pacientes hospitalizados, requerimiento de seducción de emergencia. Ahora, en la otra partida, hemorragia en la boca, en la sección directa, los años. Gracias. Gracias.